Clínica de Medicina Interna ofrece para usted los servicios de Medicina Interna, Medicina General, Nutrición, Neurocirugía, Cirugía General, Laboratorio de Análisis Clínico. Un ambiente de fiesta se vivió el día de ayer en la décima concentración de motos. En el ambiente se empezó a notar cuando los grupos de rock and roll empezaron a ecualizar sus instrumentos. Cuando de repente se oyó el grito fue cuando se empezó a prender el ambiente. En compañía de unos botes platicadores se observaron a varios participantes disfrutando de la buena música. Esteban Monche, ¿cómo? Esteban Monche, el moncillo, de una Honda BTX 1800. 1800, ok. El gusto por la moto, todos son diferentes y de cierta forma iguales porque no es la misma raza que andan en un juro. Apasionado por los discursos. Sin embargo, en esta edición no podría ser lo máximo sin la chica. Desde que entramos al lugar del evento, las chicas lucían sus atributos. Ellas disfrutaban de la exhibición de motos y los caballeros disfrutaban de la bella vista que las chicas nos regalaban. O bien, disfrutando de la compañía de alguna chica. Pero sin motos no podría haber sido nada. Una participación de más de 400 motociclistas, el evento lucía más que bien. Una gran exhibición de motos pudieron observarse. Motos de las mejores marcas como la Honda, Harley Davidson, Yamaha, Suzuki, Kawasaki y BMW. Las motos rugían al ritmo del rock and roll. Recorriendo el Boulevard Centenario disfrutando de la agradable noche que Navajoa nos regalaba. Los que muchos comentaban era la asistencia de las famosas itálicas. Nos comentaron varios motociclistas que año tras año, los famosos itálicos son los responsables de los desperfectos de los eventos de motos. No solo aquí en Navajoa, sino en la mayoría de los eventos. Ya que esas personas no tienen la capacitación ni el profesionalismo para asistir a este tipo de eventos. Informo para No Pasa Nada TV, Luis Fimbres. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006. El Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro.